Hola chicos, bienvenidos nuevamente a una clase virtual de matemática. En esta ocasión vamos a terminar toda la unidad 1. Nos quedó por ver solamente tres temas, intervalos reales, valor absoluto módulo y intersección y unión entre intervalos. Bien, vamos a comenzar primero con intervalos reales. El cuadernillo empieza con la definición de lo que es un intervalo. Un intervalo real es un subconjunto del conjunto de los números reales, es decir, es un conjunto ordenado formado por todos los números reales comprendido entre dos valores llamados extremos, que pueden pertenecer o no a dicho subconjunto y que pueden ser numéricos o no. Geométricamente un intervalo queda representado en la recta real como un segmento o una semirrecta. Bien, ¿qué quiere decir básicamente que es un intervalo? Si yo tengo a mi conjunto de números reales, acuérdense que los números reales estaban formados por los números enteros, los naturales, los irracionales y los racionales, por todo lo que habíamos visto. Y dentro de ese conjunto de números reales escojo un puñado de números, por ejemplo, estoy interesado en todos los números que van desde el menos 3 hasta el 7. No solamente los números enteros como el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, sino también los números racionales como el 2,1, 2,2. Bien, si yo estoy interesado en ese subconjunto que va del menos 3 al 7 y todos los números que están comprendidos entre esos dos valores, ese sería mi intervalo. Desde el menos 3 al 7 incluido todos los números comprendidos entre esos dos valores. El menos 3 y el 7 es lo que se conoce extremos del intervalo. Mi intervalo puede o no incluir los extremos. Si yo a mi intervalo estoy considerando al menos 3 y al 7, entonces esos extremos son incluidos. Si no lo estoy considerando, ni el menos 3 ni el 7, entonces no están incluidos. Pero siempre van a estar incluidos los números comprendidos entre esos dos valores, entre el menos 3 y el 7. El valor más pequeño, el extremo más pequeño, que es el menos 3, se conoce como límite inferior y 7 se conoce como límite superior. Ahora bien, los intervalos también se pueden representar gráficamente. Para entender cómo se representan es necesario que ustedes se acuerden cómo era una recta numérica, cómo era el concepto de recta numérica. Yo acá se lo he dibujado. Una recta numérica es básicamente una recta que se encuentra dividida por la mitad por el cero. A la izquierda del cero se encuentran todos los valores negativos, los cuales se van haciendo cada vez más negativos a medida que se alejan del cero o se mueven hacia la izquierda. Y a la derecha del cero se encuentran todos los valores positivos que se van volviendo cada vez más grande a medida que nos alejamos del cero o nos movemos hacia la derecha. Acá, si bien en la recta numérica están representados solamente números enteros, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, también se pueden representar números racionales. Por ejemplo, si yo quisiera representar 3 medios. 3 medios es 1,5. En este caso tendría que hacer de vuelta 10 subdivisiones separadas todas a la misma distancia y cuando llegue a la subdivisión 5, que sería justo a la mitad entre este segmento, habría obtenido mi valor que quiero, que es 1,5 o 3 medios. Algo importante de la recta numérica es que dos números consecutivos tienen que estar igualmente espaciados entre sí. O sea, la distancia que tiene que haber entre el menos 7 y el menos 6 debe ser la misma que entre el menos 6 y el menos 5 porque ambos se guardan una unidad de diferencia. Bien, eso sería la recta numérica. Entonces vamos a utilizar esta recta para representar intervalos de forma gráfica. Para eso vamos a hacer la actividad 46 que está en la página 48 del cuadernillo. Acá, si ustedes se fijan, en la primera columna de la tabla aparece nombre del intervalo. El nombre del intervalo va a estar clasificado de acuerdo a cómo se escogen los extremos. Si están incluidos dentro del intervalo o si no están incluidos. Vamos a empezar con entonces la primera fila. Me dicen que tengo un intervalo cerrado que va desde A hasta B. En este caso el libro ha utilizado letras haciendo referencia que pueden ser cualquiera de los números que pertenezcan al campo de los reales. Esto sí es muy importante. A la hora de elegir un intervalo, siempre el número más pequeño del intervalo con el que yo empiezo se escribe primero y luego se escribe el número más grande. Supongamos que mi intervalo va desde 9 hasta 20. 9 se debería escribir donde está A y 20 donde está B. Ojo, y no necesariamente los extremos tienen que ser números enteros. Podría utilizar cualquier número real. Por ejemplo, podría ir desde 2 tercios hasta 20 medios, por así decirlo, o hasta 7 tercios. Los números estos A y B no necesariamente tienen que ser enteros. Pueden ser cualquier número real. Ahora, ¿cómo vamos a representar este intervalo en forma de denotación de conjunto? Bien, lo que escribimos es lo siguiente. Decimos que los números que están dentro de este intervalo, que le vamos a llamar X porque está formado por infinitos números de intervalo. Entonces, todos esos números los vamos a denotar con una letra. Cualquier letra pueden utilizar, pero la que más se utiliza es X. Decimos los valores X, tal que X pertenece al campo de los reales. Y esto que está acá se lee como Y. X tiene que ser mayor o igual a A y menor o igual a B. Vieron que acá aparece una desigualdad y una igualdad al mismo tiempo. Esto se lee mayor o igual y esto menor o igual. Y es muy importante fijarse siempre acá. Si acá aparece una igualdad, quiere decir que los valores que yo voy a considerar en mi intervalo son mayores o iguales a A. Es por eso que este intervalo se dice que es cerrado. Porque estamos considerando dentro de mi intervalo los extremos A y B. Cuando uno considera los extremos del intervalo, entonces A y B se cierra entre corchetes. Por ejemplo, si yo estoy considerando el intervalo de 3 a 4 y estoy considerando dentro de ese intervalo mis extremos, que es el 3 y el 4, entonces escribiría a donde aparece A3 y a donde aparece B4 y encerraría ambos valores entre corchetes porque lo estoy incluyendo. Ahora, ¿cómo se representa esto gráficamente? Agarramos la recta numérica, escribimos el valor de A, que puede ser cualquier número real, y luego el valor de B. Si ustedes se fijan, B siempre se encuentra a la derecha de A porque este extremo, que es el extremo derecho, siempre es mayor que A. Y luego entre A y B ponemos corchetes indicando que estamos considerando todos los números comprendidos entre A y B. Inclusive también A y B porque lo estamos encerrando entre corchetes. Ahora, A, que es el extremo inferior, ¿pertenece al intervalo A, B? Sí. Acuérdense que esto matemáticamente se le diría ¿pertenece o no pertenece? A y B, estos dos pertenecen porque están encerrados entre corchetes. Fijémonos ahora el intervalo de abajo. Es exactamente el mismo que el de abajo, pero ahora A y B están encerrados entre paréntesis en lugar de corchetes. Cuando sucede esto, entonces los extremos A y B no se están considerando. O sea, si yo elijo un intervalo, por ejemplo, de menos 5 a 10 y en ese intervalo no considero a mi extremos, ni al menos 5 ni al 10. Entonces debería poner menos 5, abro paréntesis, punto y coma, 10, cierro paréntesis. Y en notación de conjunto, ¿cómo se lee? Está formado por todos los valores X tal que, esta línea inclinada se lee tal que X pertenece a los reales y X es mayor que A y menor que B. Vieron que ya no aparece el signo igual, no aparece ni acá ni acá porque los extremos no se están incluyendo del intervalo. ¿Cómo se representa gráficamente? De la misma forma que en el caso anterior, solamente que ahora A y B se encuentran encerrados entre paréntesis. Y en la observación podemos decir que tanto A como B no pertenecen al intervalo ya que están encerrados entre paréntesis. ¿Qué pasa cuando yo tengo dentro de mi intervalo un extremo que está dentro y otro extremo que se encuentra afuera, donde está considerado? Bien, esos tipos de intervalos se denominan semiabiertos. En este caso, yo estoy considerando el extremo inferior A, pero el extremo superior o extremo derecho no está considerado en mi intervalo. Entonces, si ustedes se fijan en la notación de conjuntos, X, los valores que puede tomar X, pueden ser mayores a A o iguales, porque A lo estoy considerando en mi intervalo. Pero siempre menores a B, ya que B no se incluye. No puedo poner acá igual a B, porque lo estaría incluyendo a mi extremo derecho cuando está encerrado con un paréntesis. Bien, ¿cómo se representa esto? De la misma manera, solamente que ahora A, que se incluye, se le pone un corchete, y a B, que no se incluye, se le pone un paréntesis. Como A pertenece, ponemos este símbolo de pertenencia, B no pertenece, entonces se le pone la E tachada. Bien, el de abajo, la fila de abajo es exactamente igual a la superior, lo único que cambia es que en este caso lo que se incluye es el extremo superior o derecho, pero no se incluye el extremo inferior. Y la representación, al igual que la anotación como conjunto, es exactamente la misma, solamente que cambia la igualdad. En lugar de aparecer donde está A, ahora aparece donde está B, porque es el extremo derecho el que se está incluyendo. Y en la representación gráfica se coloca A encerrado entre paréntesis y B entre corchete. Ahora es A el que no pertenece al intervalo, y B sí pertenece al intervalo semiabierto. Bien, acá en la última fila nos aparecen intervalos con extremos infinitos. Esto sucede cuando mi intervalo no se encuentra limitado por dos extremos, sino que se encuentra limitado por un extremo. Supónganse lo siguiente, yo estoy considerando todos aquellos valores que sean mayores o iguales a 2. Si yo digo, mi intervalo está formado por todos los valores que son mayores o iguales a 2, estoy considerando el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 1000, el 2000, nunca termina. No tengo un límite superior que me diga, acá terminó mi intervalo, sino que sigue aumentando de forma indefinida, hacia el infinito. Lo mismo sucede cuando yo pongo una cota superior. Mi intervalo está formado por todos los valores iguales o menores a 10. Entonces, estaría formado por el 10, el 9, el 8, el 7, el menos 5, el menos 20, el menos 100, menos 200, pero nunca tendríamos un extremo inferior o límite inferior. En esos casos, estos tipos de intervalos se llaman con extremo infinito. Si ustedes se fijan, en el primer ejemplo, tenemos un extremo superior que es infinito. No está acotado superiormente. Empezamos desde A y tomamos todos los valores que sean iguales o mayores a A. ¿Cómo se representa entonces en notación de conjunto? Decimos que mi intervalo está formado por todos los números X, tales que X pertenecen a los reales, y X es mayor o igual a A. Entonces, ¿cómo se representa esto gráficamente? Está formado por todos los valores de X que sean iguales o mayores a A. Es por eso que la representación gráfica no tiene un intervalo acá, porque continúa de forma indefinida. Recuerden que todos estos valores que yo he seleccionado con esta flecha son iguales o mayores que A, porque en la recta numérica, a medida que me voy moviendo hacia la derecha, los valores se iban incrementando. Todos estos valores que están acá son mayores que A. Y como también me pide la condición que sea igual a A, A lo encierro entre corchetes. A pertenece entonces al intervalo porque está cerrado entre corchetes. El infinito, esto es muy importante que lo recuerden chicos, el infinito, siempre en cualquier intervalo se cierra entre paréntesis porque no es un número. No es algo que yo puedo contener. De hecho, no tiene las propiedades de los números comunes, así que siempre se cierra entre paréntesis. Si ustedes se fijan, acá debajo tenemos el mismo ejemplo que el de arriba, solamente que en lo único que cambia es que mi intervalo no incluye el extremo inferior, por lo tanto A se cierra entre paréntesis. En este caso A no pertenecería al intervalo abierto desde A hasta infinito. En los últimos casos, en lugar de tener el extremo inferior, tenemos el extremo superior acotado. En este caso, sería el ejemplo que yo les dije hace un rato de considerar un intervalo que está formado por todos los valores que sean iguales y menores que 5. Entonces, si mi intervalo está formado por todos aquellos valores que sean iguales o menores que 5, sería el 4, el 3, el menos 2, el menos 10, el 5 incluido porque también dije igual. ¿Y eso cómo se representaría en forma de conjunto? Se dice que mi intervalo está formado por todos los elementos X, tales que X pertenecen a los reales y X es menor o igual a A. Y se representa gráficamente de esta manera. Donde A, en este caso en mi extremo superior, y debería seleccionar todos aquellos números que sean menores a A. En este caso, como está mi extremo superior encerrado por un corchete, A pertenece al intervalo que va de menos infinito a A. Y en este, en el de abajo, lo único que cambiaría es que mi extremo superior no se encuentra encerrado por un corchete, sino por un paréntesis, por lo tanto no lo tomaría. En este caso, acá me he confundido, sería A no pertenece al intervalo que va de menos infinito a A. Bien, chicos, ahora vamos a empezar con el concepto de valor absoluto o módulo. Bien, dado un número real, el valor absoluto o módulo de dicho número es, si este es positivo, el mismo número, y si es negativo, es el valor opuesto del número. Se simboliza A pertenece a los reales, y el valor absoluto de A se escribe como A y encerrado entre dos líneas paralelas. Así es como se escribe el valor absoluto o módulo. Simbólicamente, A, si pertenece a los reales, siempre el número A con el que estemos trabajando tiene que formar parte del campo de los reales. Entonces, el módulo de A es igual a A si A es mayor o igual a cero, y es igual a menos A si A es menor a cero. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? El valor absoluto es una operación que lo que le importa siempre es el número y el signo siempre se lo deja positivo. Para que se entienda, vamos a ir con un ejemplo. Supónganse que yo tengo el valor absoluto de menos 3. Si yo aplico el valor absoluto de este número menos 3, lo que me va a devolver el valor absoluto va a ser el mismo número y siempre con signo positivo. O sea, si yo tengo menos 2,5, me va a devolver 2,5. Siempre el mismo número con valor positivo. Si tengo 1,723, el valor que me va a devolver va a ser 1,723, porque ya era positivo en un inicio. No se cambia el signo, queda igual. 1,723. Si fuese negativo, entonces lo que me devuelve siempre es el mismo valor, pero positivo. Bien. Vamos a ver ahora la interpretación gráfica del módulo. El módulo, o el valor absoluto, representa la distancia que hay de dicho número al 0. En este caso, vamos a hacer 3 ejemplos para que se entiendan. El valor absoluto de un número me indica entonces la distancia de dicho número al 0. Por ejemplo, si yo tuviese módulo de menos 3, el módulo de menos 3 igual a 3. ¿Por qué pasa esto? Porque la distancia que hay del menos 3 al 0 son 3 unidades. Si ustedes se fijan, la distancia que hay del menos 3 al 0 son 3 unidades. 1, 2, 3. Acuérdense que el módulo entonces, desde el punto de vista geométrico, me indica la distancia que hay desde dicho valor al 0. Y algo importante, ¿por qué el módulo siempre me alarga un valor positivo? Porque las distancias siempre se miden valores positivos. Eso yo se lo he recalcado acá. Las distancias siempre se miden con valores positivos. Bien. Ahora, supongamos que tenemos otro ejemplo. Dice, si tuviéramos, por ejemplo, que encontrar un valor cuya distancia sea mayor que 3. Tengo que encontrar todos los valores de x cuya distancia al 0 sean mayor que 3. Entonces, si nosotros no vamos a la recta numérica, todos aquellos números x que cumplen con esta condición, cuya distancia al 0 sea mayor que 3, sería el menos 3,1, el menos 4, el menos 5, el menos 6, el menos 7. Todos estos valores que están acá, que están todos rayados con esta flechita amarilla, tienen una distancia respecto del 0 mayor a 3 unidades. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el menos 4. El menos 4 se encuentra a 1, 2, 3, 4 unidades. A una distancia mayor que 3. Por lo tanto, todos los valores de x que cumplen con esta definición, serían desde el menos 3, sin incluir al menos 3, en adelante. ¿Por qué no podemos incluir al menos 3? Porque si nosotros incluimos al menos 3 justo, el valor de menos 3 se encuentra a una distancia del 0 igual a 3 unidades. Y esta desigualdad me dice que tiene que ser mayor que 3 unidades. Si acá hubiese aparecido un igual, entonces podríamos incluir al menos 3. Bien, y si ustedes se fijan, estos números también cumplen con esta definición. El 4, el 3,5, el 5, todos estos valores que están acá, se encuentran a una distancia respecto del 0 mayor a 3 unidades. Entonces, acá hemos encontrado los valores de x de una forma geométrica que cumplen con esta desigualdad. Si esto yo lo quisiera representar en forma de intervalos, como vimos hace un rato, debería escribir 3 intervalos. En primer lugar, este que está acá, siempre los intervalos se ordenan de menor a mayor. Entonces, el intervalo que tiene los números más pequeños sería este, porque serían los negativos, que iría desde menos infinito hasta el menos 3, que sería esto que está acá. Acuérdense que el menos 3 los encerraríamos entre paréntesis, porque no se debería incluir. A continuación se pone una u. Esta u representa unión. Está formado por este intervalo, más, esta unión se puede interpretar como más, este otro intervalo que está acá, que va desde el 3, también encerrado entre paréntesis, ya que las distancias que me están pidiendo respecto del 0 tienen que ser mayor que 3 unidades, punto y coma, infinito. Y cerramos paréntesis. Bien. Ahora, vamos con otro ejemplo. Si tuviéramos, por ejemplo, que encontrar todos aquellos valores de x cuya distancia al 0 sean mayores, perdón, menores que 3 unidades, entonces los valores que ahora nos interesan son todos aquellos valores que se encuentren a una distancia respecto del 0 menor a 3 unidades, que serían todos aquellos valores que están subrayados con esta línea violeta. Serían desde el menos 3 hasta el 3 sin incluir ni el menos 3 ni el 3, porque justo estos valores se encuentran respecto del 0 una distancia igual de 3 unidades. El menos 2 podría ser la distancia que hay del menos 2 al 0 es justo de 2 unidades. El menos 1, porque la distancia que hay del menos 1 al 0 también es menor a 3 unidades, hay una unidad de distancia. Bien. ¿Cómo se representaría esto en forma de intervalos? En forma de intervalos serían todos aquellos valores que van desde el menos 3 al 3 sin incluir ni el menos 3 ni el 3, ya que las distancias siempre tienen que ser menores que 3 unidades. Si acá yo hubiese escrito un signo igual, entonces tanto el menos 3 como el 3 quedarían encerrados entre corchetes, diciendo que incluimos a esos valores. Bien. En la actividad 48 de la página 39 y 40, chicos, tienen que justamente seleccionar cuáles serían esos valores. Dice, marcan en la recta real los valores de x que cumplen con las siguientes expresiones. Entonces, en la primera tenemos que encontrar todos los valores de x cuya distancia al 0 sea menor que 2 unidades. O sea, tenemos que encontrar todos aquellos valores de x que se encuentren en una distancia menor que 2 unidades. En este caso serían todos estos valores que están acá. si ustedes se fijan todos estos valores que están acá se encuentran a una distancia respecto del 0 menor a 2 unidades. El menos 1 se encuentra a una distancia respecto del 0 menor a 2 unidades. El 1,5 también. El 1,6 y el 1,8. Pero no deberíamos tomar ni el 2 ni el menos 2 porque se encuentran exactamente a una distancia de 2 unidades. Y a nosotros nos piden una distancia menor de 2 unidades. En forma de intervalo ¿cómo sería entonces? Sería desde menos 2 punto y coma hasta 2. Y cerramos el menos 2 como el 2 en paréntesis. Ahora si ustedes se fijan acá tenemos que encontrar todos aquellos valores de x cuya distancia al 0 sea menor o igual a 3 unidades. Acá como estamos diciendo igual el menos 3 y el 3 se incluirían porque se encuentran justo a una distancia respecto del 0 igual a 3 unidades. Entonces en forma de intervalo me quedaría desde menos 3 hasta 3. Por lo tanto la regla general es la siguiente. Si yo tengo acá en la desigualdad solamente un menor en la forma de intervalo me van a quedar encerrados los extremos con paréntesis y si yo tuviera un menor igual los extremos me quedarían encerrados entre corchetes. bien a continuación en la actividad 49 página 51 ustedes van a tener un cuadro chicos en el cuadernillo en donde van a tener que ir completando de acuerdo con los datos o la información que le va proporcionando el cuadernillo. Yo en este caso no he hecho todo el ejercicio he dejado espacios en blanco para que lo vayan haciendo ustedes yo hice algunos para que entiendan cómo se resuelven el resto esto se lo dejo a ustedes. Lo que yo he resuelto está escrito en color rojo para que ustedes vean qué dato es lo que me está proporcionando el cuadernillo. Bien en la primera fila me dice que mi intervalo va desde el menos 2 hasta el 4 ese es el dato que me están dando entonces yo esto lo tendría que escribir en forma de notación como conjunto entonces pongo que mi intervalo está formado por todos los valores de x esto siempre se empieza si se pone x tal que x pertenece a los reales y lo que cambia siempre es la última parte pero esta que está acá siempre es igual en todos entonces mi intervalo está formado por todos los valores de x tal que x pertenece a los reales y x mis valores de x tienen que ser mayor que menos 2 van a ser mayor que menos 2 porque está incluido acá el menos 1 el 0 el 1 el 2 el 3 pero no pongo igual porque no estoy incluyendo al menos 2 de mi intervalo y tienen que ser menores o iguales a 4 todos mis valores que yo escoja en ese intervalo tienen que ser menores o iguales a 4 pongo igual porque estoy incluyendo al 4 así entonces quedaría representado este intervalo en forma de notación como conjunto ¿qué tipo de intervalo es semiabierto? porque tengo acá este extremo cerrado pero este extremo que está acá está abierto por lo tanto se llama semiabierto también hay algunos libros que le ponen semi cerrado eso es indistinto yo les recomiendo que sean las recomendaciones del cuadernillo y que lo pongan como semiabierto y si eso lo representamos gráficamente ¿cómo sería? bien nos vamos a la recta numérica ponemos menos 2 lo encerramos entre paréntesis y el 4 lo encerramos acá entre corchetes hay otros libros que en lugar de poner paréntesis ponen acá un puntito blanco que no sé si se alcanza a ver y acá se pone un puntito en rojo sin estos corchetes es otra forma de representarlo cualquiera de la que ustedes elijan está bien bien vamos con este acá me dan como datos solamente la notación como conjunto me dice que mi intervalo está formado por todos los valores de x tal que x pertenece a los reales y x es mayor que 5 x es mayor que 5 entonces todos los números que yo voy a considerar van a ser del 5 en adelante porque x todos los valores que yo estoy considerando en mi intervalo que le he llamado x tienen que ser mayores que 5 entonces sería el 5 el 6 el 7 el 8 pero el 5 ojo como acá no me aparece mayor o igual lo cierro entre paréntesis iría desde 5 hasta infinito que nombre recibe este intervalo abierto o también lo puede poner con extremo infinito extremo infinito porque acá tenemos un extremo que es infinito y como se representaría gráficamente pongo el 5 y abro paréntesis acá y hago una línea que continúa de forma indefinida hacia la derecha porque no está cerrado tiene un extremo acá que es infinito bien si nos vamos a este de vuelta nos dan como dato la notación como conjunto me dicen que mi conjunto está formado por todos los elementos de x tal que x pertenece a los reales y el módulo si ustedes se fijan acá aparece un módulo ahora lo vamos a interpretar geométricamente el módulo acuérdense que es la distancia que hay de ese valor al cero me piden que mi conjunto esté formado por todos los números cuya distancia que hay de ese número al cero sea menor o igual a 15 unidades entonces si nos vamos a la recta numérica todos acá estaría el cero justo en la mitad todos los valores de mi intervalo tienen que cumplir con esta condición si tienen que encontrar alguna distancia respecto del cero igual o menor a 15 unidades por lo tanto mi intervalo iría desde menos 15 hasta 15 todos esos números que yo he escogido acá se encuentran respecto al cero a una distancia menor a 15 unidades tanto el menos 15 y el 15 lo cierro entre corchetes porque estoy considerando una distancia menor o igual a 15 unidades respecto del cero justo el 15 se encuentra respecto del cero a 15 unidades de distancia y el menos 15 también justo se encuentra a 15 unidades de distancia entonces en forma de intervalos ¿cómo me quedaría? me quedaría desde menos 15 punto y coma hasta 15 y los extremos encerrados entre corchetes el nombre del intervalo es cerrado porque tanto el extremo superior como el inferior están completamente incluidos y en el último ejercicio acá al final tenemos una unión en este caso los números que yo considero van desde el menos infinito hasta menos un cuarto desde el menos infinito hasta menos un cuarto unión desde un cuarto hasta infinito ¿cómo representaríamos eso en forma de notación como conjunto? bien en forma de notación como conjunto diríamos que está formado por todos los elementos de x tal que x pertenece a los reales y la distancia que hay de ese valor al cero la distancia que hay de ese valor al cero siempre es mayor que un cuarto si ustedes se fijan todos los valores que me aparecen tanto en este intervalo como en este se encuentran a una distancia respecto del cero mayor que un cuarto entonces para poner distancia lo que hacíamos nosotros acá colocábamos la barra de valor absoluto ¿qué tipo de intervalo es? semi abierto porque incluye un extremo y el otro no bien los otros chicos estos que están acá se los dejo a ustedes ahora vamos a hacer bueno esta actividad es bastante sencilla yo hice solamente dos ejemplos porque no es muy complicada tenemos que colocar pertenece o no pertenece según corresponda yo he hecho el ejercicio a y b todo lo demás que están acá se lo dejo a ustedes porque con estos dos ejemplos creo que lo van a entender bastante bien si llegan a tener alguna duda bueno la vemos por el grupo de whatsapp acá yo tengo que menos 3 me están diciendo si menos 3 este número que está acá pertenece a este intervalo en este caso no pertenecería porque si ustedes se fijan el menos 3 aparece como el extremo inferior y está encerrado entre paréntesis como está encerrado entre paréntesis el menos 3 no estaría incluido en mi intervalo por lo tanto menos 3 no pertenece a este intervalo luego me dicen si un tercio pertenece a este intervalo que va de menos 1 a 1 un tercio si ustedes lo pasan a número decimal sería 0,3 periódico como mi intervalo va de menos 1 a 1 y el 0,3 se encuentra dentro de ese intervalo que va de menos 1 a 1 entonces un tercio pertenecería a este intervalo que va de menos 1 a 1 de la misma manera ustedes tienen que hacer lo mismo chicos con todos estos elementos que están acá cuando le den un número irracional como por ejemplo raíz de 2 o pi yo lo que les recomiendo es que lo pasen a número decimal y se fijen si está incluido en ese intervalo o no y poner solamente pertenece o no pertenece bien chicos ahora vamos a pasar al último tema que es unión e intersección de conjuntos vamos a empezar con la definición me dicen que la unión entre dos conjuntos es un nuevo conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a ambos conjuntos y la intersección entre dos conjuntos está definida como el conjunto formado por los elementos comunes a ambos conjuntos si dos o más conjuntos no tienen elementos comunes se dice que la intersección es vacía y el símbolo del conjunto vacío es el cero tachado o se ponen dos corchetes dos llaves perdón que se cierran entre sí algo importante cuando sucede esto supónganse que yo tengo un conjunto que está formado por todos los números impares el 1 el 3 el 5 el 7 y tengo otro conjunto que está formado por todos los números pares el 2 el 6 el 8 el 20 si yo hago la intersección entre esos dos conjuntos a ver qué elementos tienen entre común como no tienen ningún elemento en común la intersección me va a dar el conjunto vacío bien en función con esas dos definiciones vamos a hacer los ejemplos que tenemos acá yo voy a hacer la actividad 51 no la he hecho todo he hecho solamente el ejercicio a y b el resto se lo voy a dejar a ustedes para que lo hagan en casa yo hago estos dos ejercicios para que tengan una idea de cómo se resuelve dice representa los siguientes intervalos gráficamente e indica la solución en este caso yo tengo en el ejercicio a un intervalo que va desde menos 4 hasta 6 este es uno de los intervalos unión de 5 a 9 y este intervalo el 9 lo está incluyendo entonces acá escogemos un corchete ¿qué van a hacer ustedes? como acá me están pidiendo la unión es un conjunto que va a estar formado por los elementos de este intervalo más los elementos de este intervalo lo que van a hacer van a ir a la recta numérica y van a graficar primero este si yo lo grafico iría desde menos 4 no lo considero el menos 4 hasta el 6 ese sería todo mi intervalo desde el menos 4 hasta el 6 si yo ahora grafico este iría desde el 5 hasta el 9 el 9 como se fijan lo he encerrado entre llaves porque lo he considerado entonces mi intervalo estaría formado como es la unión en este caso mi nuevo intervalo va a estar formado por los elementos de este más los elementos de este que están acá si yo eso lo represento iría desde el menos 4 hasta el 9 porque está formado por la unión de los elementos de este más los elementos de este entonces iría desde el menos 4 hasta el 9 ahora en el B son los mismos intervalos salvo que lo que me piden en este caso es la intersección la intersección es los elementos en común que tienen tanto el primer intervalo como el segundo si nuevamente graficamos el primer intervalo este iría desde menos 4 hasta 6 y el segundo iría desde 5 hasta 9 si ustedes se fijan los únicos elementos que guardan en común son aquellos que van desde el 5 hasta el 6 ya que este termina en 6 y este comienza en 5 así que los que tienen en común los únicos números que tienen en común estos dos intervalos serían los elementos que van desde el 5 hasta el 6 ¿cómo representaríamos eso? entonces la intersección sería desde el 5 entre paréntesis el 5 porque no está incluido en este 5 y el 6 acá también lo deberíamos encerrar entre paréntesis porque no es común el 6 acá yo me he confundido en lugar de un corchete tendríamos que usar un paréntesis porque el 6 si bien pertenece a este no pertenece a este entonces no es un elemento en común deberíamos encerrarlo entre paréntesis básicamente lo que se hace es fijarse en donde se superponen los dos colores el azul con el rojo si ustedes se fijan volvamos a repasarlo este iría desde el menos 4 hasta el 6 entonces el rojo iría desde acá hasta acá y este iría desde el 5 hasta el 9 el azul iría desde acá hasta acá a donde se cruzan ambos colores entre el 5 y el 6 y se cerrarían entre paréntesis acá yo me confundí deberíamos encerrar entre paréntesis eso es la intersección en la unión es más fácil es desde donde comienza el primero hasta donde termina el último que sería hasta el 9 entonces consideraríamos todos estos elementos que están acá bueno chicos eso ha sido todo la actividad la unidad 1 yo después le voy a dejar al final del video las actividades que tienen que hacer ustedes y bueno si tienen alguna duda como les dije la vemos en clase bueno nos estamos viendo chicos hasta luego que nos vemos en el próximo video Gracias.